¿Todo por servir? Se acaba. Familia del Dicho, estamos de buenas. Porque el día de hoy nos acompaña mi hermana, Juliana de Sousa. ¡Ajua! Ya hasta nos gritaron ajua y toda la cosa. Hermana, qué gusto verte aquí. ¿Cómo te sientes? Feliz, como si no te viera todos los días. Exactamente, como si hace cuatro horas no despertamos en la misma casa. Oye, mi Julia, a ver, platícame un poquito acerca de tu personaje, Luisa. Bueno, Luisa es un personaje, se me hace muy lindo porque en el capítulo puede parecer que es como egoísta o que tiene como esta envidia con su hermana porque su hermana tiene una enfermedad, pero realmente es un personaje muy necesitado de amor. Y es más como una cuestión de que quiere la atención de su papá, que quiere tener como este lugar de padre e hija, ¿no? Y también que quiere mucho a su hermana y por eso no sabe como cómo meterse ahí. Entonces, en vez de egoísta es más como quiere ese cariño. No, necesita ese cariño, ¿no? Oye, ¿y te ha pasado que conozcas a gente así de ese estilo? O sea, que digas, se ve que realmente no es mala, que solamente quiere amor. Pues yo creo que lo que pasa aquí, muchas veces cuando los padres tienen como un hijo que tiene alguna enfermedad o algo así, pues creen que el otro puede cuidarse solo, puede hacer ciertas cosas y el otro requiere ciertos cuidados, ¿no? Y entonces, porque creen mucho en el que está bien. Sí, confían en él. Justamente, entonces yo creo que el papá pues cree en Luisa y la deja ser libre, ¿no? Pero se olvida que pues ella también lo necesita, ¿no? Ay, sí, a veces se nos olvida que hay gente que también necesita amor, aunque los veamos bien. Justo. Oye, mi Yuli, ¿un mensajito para la familia de Licho antes de despedirnos? Pues yo creo que siempre tener buena comunicación con su familia, decir lo que están pensando, lo que están sintiendo. Los papás nos adoran, nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Entonces, está bien a veces decir, quiero un poquito más de atención o qué está pasando, ¿no? Y Yuli, te amo, qué gusto verte, hermanita. Y pues nada, familia de Licho, los queremos, los amamos. Les damos un besote. Y esto fue una entrevista para el café más famoso de México. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!